Mientras ahora tenemos un temporal sobre buena parte del territorio nacional, hace tres semanas un temporal más fuerte todavía azotó al departamento de Florida, dejando 2.000 personas evacuadas en distintos puntos del departamento. En ese tiempo se activaron diversos mecanismos de ayuda, tanto en el sector público como donaciones privadas para las familias afectadas. Para actualizar la situación en ese departamento, recibimos a Guillermo López, Intendente de Florida. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Un gusto estar con ustedes aquí en Estudios. ¿Están superadas ya las consecuencias de aquel fuerte temporal que padeció Florida? Bueno, con el clima de hoy, la sensibilidad además está a flor de piel. Ayer tuvimos algunas intervenciones puntuales por algunos chaparrones, pero la etapa de la emergencia crítica y esa angustia que vivimos con la creciente máxima histórica, esa etapa sí está superada y ahora viene toda la reconstrucción porque nos va a llevar semanas, meses, a todas esas prácticamente mil familias que sufrieron de alguna manera afectaciones por la creciente del río Santa Lucía Chico y del río Santa Lucía en la localidad del 25 de Agosto. En aquel temporal circularon imágenes que se decía que era la primera vez que el Santa Lucía Chico pasaba por encima del puente de la Piedra Alta. ¿Así fue? Así fue. En realidad había algún registro de que podía haber estado apenas en alguna histórica anterior, pero en este caso no solamente que pasó por arriba del puente emblemático de la Piedra Alta, sino que fue por un metro por encima. También por la ruta 5, el puente sobre la ruta 5, tuvimos cortado la comunicación entre el norte y el sur del país por algunas horas. También la presa Paso Severino, que está desde el 82, 83, nunca había funcionado el aliviadero de máxima y por primera vez en la historia funcionó. Es increíble, a un año de las imágenes aquellas de sequía y de vaciado completo, ver el máximo por exceso de agua. Así que fueron, sí, zonas donde muchos de los vecinos más añosos nos decían aquí nunca va a llegar, nunca va a llegar, no solamente que llegó, sino que la superó en un metro treinta y bueno, y eso generó unas consecuencias en esa madrugada, aquella del miércoles a la noche, miércoles 20, donde muchos floridenses también tenían que desplazarse de sus hogares y bueno, y también la solidaridad fue otra característica de la que se vivieron. ¿Y las familias en este momento en qué situación están? Bueno, prácticamente todas regresaron, hay una decena de familias que estaban sobre todo, que son familias, 10 personas, una decena de personas que son un par de núcleos familiares que serán destinatarios del plan Avanzar, que estamos en ejecución, sobre fin de año estarán inauguradas por destrozo de su vivienda, en situación irregular además, en predio irregular, estamos buscando una alternativa para estos nueve meses por delante, hasta que puedan tener su nueva casa. En ese sentido, el resto está recuperando la normalidad y pasamos esos 10 días también de limpieza y de desecho de muebles viejos, electrodomésticos en desuso, la verdad que mucha limpieza, desinfección y bueno, también intentar retomar la normalidad luego de todo este evento. O sea, que algunas de las familias damnificadas eran beneficiarias del plan Avanzar, efectivamente. Efectivamente. Si la comparamos con la del 2019, que fue otra muy grande también, no como esta, tuvimos dos inauguraciones de realojo que permitieron que la vulnerabilidad bajara fuertemente. Por lo tanto, en aquel entonces teníamos 200 y pico evacuados, evacuados evacuados, no los autoevacuados, que en general son esa población más vulnerable. En este caso, en Florida Ciudad, no llegamos a las 100, eso implica el efecto directo que generó estos realojos en zonas inundables en situaciones irregulares. ¿Tienen realojos anteriores al plan Avanzar? Que eran, bueno, en estos primeros años del plan Avanzar. Ahora tenemos en ejecución otras 50 viviendas donde estos 80 evacuados evacuados, gran parte de todos esos 80 evacuados, sino todos, van a tener una solución a fin de año cuando terminemos con este plan que estamos ejecutando ahora. O sea, en lo que respecta al plan Avanzar en Florida, porque era parte de la discusión política, por lo menos varios de los realojos que estaban previstos se van a lograr en este periodo de gobierno. En Florida aspiramos a que en este periodo de gobierno lleguemos a asentamiento cero en el departamento y bueno, ya los efectos de esa medida y de esa política nacional estructural con respecto a la vulnerabilidad frente a crecientes, ya lo vimos en este mismo evento. ¿Y cuáles son los mecanismos que se pueden desplegar para prevenir las inundaciones? Y bueno, prevenir las inundaciones con estos regímenes de lluvia y estos 400 milímetros en tres eventos que fueron uno atrás de otro, va a ser muy difícil generar una prevención completa para que no tenga afectaciones de este tipo. Si lo que se puede hacer es, bueno, lo que hicimos, alertarnos con tiempo, tomar medidas, sobre todo pronosticar cuándo se van a dar y hasta dónde aproximadamente van a llegar los picos para que las condiciones de desplazamiento sean en la situación más controlada. Y sobre todo, cuando está la emergencia, porque fueron tres eventos de lluvia y un evento de viento. ¿Se acuerdan? 115 kilómetros por oro, ráfaga, techos volados en la noche anterior, árboles caídos. Lo más importante es salvaguardar la integridad física y la vida de todas las personas. En ese sentido, tenemos que agradecer y ver que no tenemos que lamentar ninguna pérdida, más allá de que las emergencias estaban preparadas por si existía algún paciente con ahogamiento, si había algunos con aplastamientos y demás, y bueno, por suerte eso no pasó. Para adelante creo que hay una conjunción de ir viviendo con esta conjuntura, porque hay barrios enteros consolidados, mil viviendas bajo agua, 600 padrones, y tomar medidas como esta del Plan Avanzar que van generando el retiro, sobre todo de los vecinos más vulnerables en zonas donde están completamente irregulares, donde sabemos que el agua no llega una vez en la historia, sino que llega con frecuencia. Pero hay margen para poder avanzar, porque el otoño ya llegó, el invierno también va a traer eventos climáticos complejos que pueden ser bien problemáticos, no solo para las familias, que lógicamente es lo más preocupante, y la emergencia prioritaria, pero también Florida es un departamento productor agropecuario, y estas inundaciones complican toda la parte productiva. Efectivamente, hubieron muchísimos pasos cortados, erosiones, la infraestructura urbana también se dañó, la que estuvo bajo agua, y erosión y daños de calle, de espacios públicos, de alumbrado público, y en caminería rural tenemos una afectación tremenda. Nuestra estimación, como es en todo el país, ¿no? 1.100 kilómetros, hemos estado reunidos con algunos colegas e intendentes, analizando esa situación, y sí, en las vísperas de una cosecha, además, de cultivo de verano, con la importancia que eso tiene, en departamentos que todos los días tiene que circular la producción como el nuestro, como por ejemplo la lechería, producción perecedera, estamos en un problema, y bueno, estamos haciendo los esfuerzos, y bueno, y tenemos pendiente alguna reunión con el gobierno nacional para reorganizarnos, redestinar recursos, impulsar toda esta infraestructura rural para poder darle las necesidades básicas al sector productivo para que saque su producción en este intento. ¿Y tienen hecho el cálculo económico de cuánto significaron estas pérdidas, tanto para las familias como para el departamento, en términos de producción? En términos de producción, hay 1.100 kilómetros de caminería rural, en Florida, en el departamento, estamos hablando de 90 millones de pesos, aproximadamente, de daños directos para poder dar salida a la producción, en infraestructura urbana también estamos hablando ahora de 40 millones, en lo que es espacios públicos, roturas de calles, los puentes, alcantarillas, y después hay una afectación de 1.000 viviendas, que hay que ver el tipo de apoyo y de ayuda que necesitan en su reconstrucción, más allá de todo lo que se ha dado y se viene dando durante la emergencia, nosotros disparamos un bono de apoyo alimenticio también para aquellos que estuvieron autoevacuados para todos los que hayan sufrido eso, exoneraciones de contribución urbana para los 600 padrones afectados en la ciudad de Florida, etcétera, que también implica una erogación de los recursos que no estaban previstos para este destino. Y estos 90 millones más 40 millones, ¿la Intendencia tiene posibilidades de utilizarlo? No lo teníamos previsto, si bien habían tareas que podíamos destinar y por eso es parte de lo que tenemos que, desde el Congreso, coordinar entre todos los esfuerzos de los intendentes y, por supuesto, generar alguna interlocución con el Gobierno Nacional que ya... Pedirle ayuda al Gobierno para que, por lo menos parte... Sí, o ver de qué manera atendemos conjunto la emergencia, como ha sido en otras oportunidades, y ahí creo que tendremos alguna jornada de trabajo, hay muchos informes técnicos que hemos ido acercando y creo que están dadas las condiciones para reunirnos y empezar a tomar decisiones. ¿Les cambio de tema? A la orden. ¿Cómo viene siguiendo el debate en torno al proyecto que presentó en primera instancia el lamentablemente fallecido senador Adrián Peña y que hoy ha hecho suyos ciudadanos y, bueno, que los distintos sectores políticos están diciendo, algunos apoyan, otros no, muchos tienen algún reparo con la forma, pero en el fondo lo apoyan, digamos. Hay un fuerte debate en torno a eso. Sí, en el fondo creo que todo lo que implique transparencia y todo lo que implique manejo de los dineros públicos de manera ordenada, vamos a estar todos de acuerdo, lo que estamos dedicados a esta actividad. En realidad, en ese sentido no hay ninguna diferencia y lo hemos ido siguiendo incluso con varios colegas intendentes también porque hay algunas etiquetas y estigmas que en realidad también siempre cuando surgen estos debates los gobiernos departamentales siempre son los primeros en la fila de estar en esa línea. Estaría bueno también que después se reconociera a esos gobiernos departamentales que dan dando la cara con los vecinos constantemente, todo lo que implica desde el otro punto de vista. Y nadie quiere ser opaco, nadie quiere ser falta de transparente en estos temas. Lo que sí veíamos que era inconducente, por lo pronto la ley que estuvo en el tratamiento en el Parlamento, para Florida no hay ninguna novedad. Nada de lo que decían esos artículos genera una mejor disposición a la transparencia que lo que ya tenemos vigente. Hoy la Constitución prevé que cada gobierno departamental, mediante el estatuto del funcionario público que tiene que ser decreto departamental, que tiene que ser aprobado por la Junta, es la manera que nos dimos para organizarnos y regularnos. Allí está todo lo que decían los artículos de ley, ya para Florida está vigente. Pero eso no se cumple, ese es el problema. No estoy hablando de Florida en particular, en el país, en las intendencias en general no se cumple. Sí, hay muchas cosas. Por ejemplo, yo puedo hablar bien con propiedad de la situación de Florida, y lo que sí está por fuera, con algunas designaciones directas, son lo que nosotros tenemos como un régimen de hora docente. Nosotros tenemos en localidades pequeñas horas docentes, que horas docentes de culturales, plásticas, música, deporte, y eso es lo que si surge algún ordenamiento, porque en realidad vas a ir a una localidad como puede ser Cerro Chato, y ahí tenés que adaptar la necesidad de la comunidad con la disponibilidad de docentes alrededor, y ahí a veces un llamado abierto y demás, más allá de los tiempos y demás, se generan determinadas complicaciones. Pero sí, hay que ver, hay que apelar al ingenio administrativo para poder resolver esa demanda y no dejar a esos vecinos sin un servicio, pero si todos estamos tranquilos y generamos herramientas para la mayor transparencia, ver de qué manera administrativa lo podemos coordinar. Según una estadística que puso en las redes sociales el diputado Schipani, en Florida hubo en el periodo 2019-2022 575 contrataciones directas, perdón, 575 altas, de las cuales 300 son contrataciones directas, o sea, la mitad, un poquito más de la mitad. Esa es la estadística en Florida. Bueno, ahí hay muchas... Eso es lo que se informa a la Oficina Nacional de Servicio Civil, y hay, por ejemplo, las horas docente cada año, el mismo docente que dio, es un alto un año y al año siguiente es otro alta. ¿Esos son todas horas docentes? En la gran mayoría, sí. La otra que vamos a averiguar en detalle que pueda haber, pero en general, en Florida, lo que está por fuera del funcionario público, así como llamado en sí, y el único ingreso a la función pública que hicimos fue un llamado de inspectores que se hizo en este periodo, es eso. Lo que sí había también eran algunos excesos en el informe que se hacía a la Oficina Nacional de Servicio Civil, y ahí la casuística es más grande. Pero yo le puedo dar la tranquilidad de que en ese sentido, esos números se multiplican a la hora de que son altas y bajas del mismo funcionario que... O sea, un funcionario que tenga más de una alta, entonces, en ese periodo que está señalado. Si son más de un año, como dice el informe, efectivamente. Lo cual no quita, de todas formas, la pregunta de por qué no se podría hacer, incluso en los casos de las horas docentes, un sorteo o un concurso con los interesados, ¿no? Porque, en definitiva, si hay solo una persona que pueda hacer ese trabajo, en definitiva sería la que termina ganando, de todas formas. Efectivamente, sí, hacer un sorteo de uno podría ser la alternativa, lo único que no vamos a andar generando eso. Pero la pregunta es si se dispone el procedimiento como para que eventualmente, si hay otros interesados, se presenten. No hay inconveniente. En ese sentido, con la tranquilidad que tenemos a la hora de obrar, si genera mayor transparencia y a la hora de documentarlo en los registros y demás, quedamos todos tranquilos, hay que buscarle la herramienta administrativa para hacerlo, para que todos estemos tranquilos. Pero nosotros no tenemos ninguna intranquilidad de conciencia en ese sentido. Entonces, ¿apoya la iniciativa de Ciudadanos? Sí, es lo primero que dije. La iniciativa, en realidad, donde haya aporte, el texto de vuelta de la ley, por eso es que no veíamos conducente el texto y la misma situación pasa en prácticamente todos los departamentos, no hacía aportes a la herramienta administrativa legal que hoy tenemos. Pero es lo que lleva a la Constitución. O sea, el plebiscito lo que hace es recoger el mismo texto. Estamos hablando de la ley, del plebiscito, que también es un tema ahí donde empezamos a tocar otros temas de sensibilidad, las autonomías de los gobiernos departamentales y demás. ¿No he visto el texto que están proponiendo para...? Es el mismo. ¿Es el mismo? Bueno, no tiene mayor consecuencias en lo que es en la realidad de Florida. A mí me queda... Pero en realidad, lo que no termino de entender es, primero, si no genera ninguna consecuencia, también uno se pregunta por qué la oposición tan férrea. Pero además, lo que estamos viendo es que efectivamente hay casos donde sí hay designaciones directas, con lo cual eso quedaría anulado por la implementación, ya sea vía constitucional o vía legislativa. Seguro, pero ya está vía decreto departamental anulado porque el texto de ley pasa a ser una ley nacional, está bien, tiene esa fuerza, pero hoy administrativamente está limitado. Y la oposición es en función de que si la Constitución dice determinados aspectos, nosotros lo que veíamos complicado es el concepto de autonomía y el concepto de inconstitucionalidad, ya que la Constitución prevé, en el caso del texto de ley, prevé que esta sea como nos organicemos y nos ordenemos, con decretos departamentales a través del Estatuto del Funcionario Municipal. Pero el Estatuto del Funcionario Municipal que cada Intendencia tiene, en definitiva, o el de Florida no establece que sea preceptiva el concurso o el sorteo, o si lo establece no se cumple en algunos casos, como estábamos viendo, más allá de que si después capaz que se hace el sorteo y termina siendo elegida la misma persona. Sí, el valor de la ley lo que tenía es generar una base para todos aquellos que no tengan un Estatuto. Ese era el valor que tenía la ley, que en general, por el sondeo que hicimos, prácticamente todas las Intendencias tienen esta referencia de que está... Y después hay acuerdos hasta gremiales, los gobiernos departamentales dentro de su autonomía avanzaron. Hay acuerdos gremiales, por ejemplo, del ingreso de un familiar frente al fallecimiento del titular que están vigentes desde mucho tiempo. Hay cuestiones que también por ahí era la oposición férrea que decías, Nicolás, respecto, por qué no, a la ley que estuvo en tratamiento en el Parlamento. Lo que pasa es que acá hay un problema, lo hemos hablado con distintos intendentes, y lo vemos permanentemente, que está bien, está el decreto, están las reglas que tiene cada Intendencia, pero las contrataciones directas se dan permanentemente en distintas Intendencias sin ninguna transparencia, porque en realidad entrar a un familiar o a un amigo o a uno que te da el voto, eso sucede todo el tiempo. Y entonces, ¿cómo se soluciona ese problema con las reglas que ya existen, si no se cambian esas reglas? Por eso, lo que digo, si queremos más efectividad en ese sentido, el texto de ley que estaba no daba mayores garantías. ¿Qué hay que agregarle a ese texto? Y bueno, hay que seguir avanzando, hay otras muchas maneras de asegurar la no contratación y el no favorecimiento de amigos, como decís vos, en los ingresos. Pero en el caso nosotros de Florida, que tenemos además una oposición que nos mira con mucho cuidado, tenemos la tranquilidad de estar acorde a todo eso. Y además hay otros sistemas de contrataciones que hay que ponerle la lupa, y no solo en los gobiernos departamentales, sino que en toda la administración pública, que cooperativas, ONGs, todas esas situaciones, que también creo que en periodos pasamos, dimos muestra y vimos muchos casos que también preocupaban en ese sentido. Recién mencionó usted ingresos directos que se realizaron en esquema de contrataciones a docentes. Exacto, sí. Bien, eso en la intendencia de Florida, en esta administración, ¿ninguno de ellos estaba vinculado a la militancia política de su sector? Y seguramente sí, seguramente sí. ¿Seguramente sí? Varios sí podían estar vinculados a... Pero entonces usted está diciendo que contrató a aquellos que militaron para usted. No, no, algunos pueden haber sido que trabajaron, que militaron, o que votaron nuestra opción. En ese sentido, no todos, por supuesto que no todos, pero algunos, cuando el 55% votó de los floridenses por nuestra opción, eventualmente varios de esos docentes, imagino, por un tema probabilístico, que hayan apoyado la candidatura. Pero una cosa es votarlo y el voto secreto, y otra cosa es hacer campaña para que usted gane la intendencia. Bueno, sí, imagino que sí, pero también es cierto que pueden haber hecho militantes. Entonces, por haber militado, siendo un docente capacitado para dar un curso determinado, vamos a impedirle que tenga la posibilidad de desarrollarse nuestra tarea. No, el tema acá es que volvemos a caer en la misma enfermedad, entre comillas, que parece ser que, sobre todo en el interior, la militancia política se compensa con cargos vinculados a la intendencia, con cargos directos. ¿Eso usted lo pudo comprobar en su intendencia? Porque si me dice que sí, que algunos pueden estar vinculados a su militancia y los contrató como docentes. Pueden, sí. Yo no les pregunté a qué votaron y a qué no votaron. No, pero los militantes lo conozco. Una cosa es votar y otra cosa es militar. Bueno, sí, frente a tu pregunta, pueden haber, sí, y seguramente haya compañeros que hayan militado y que hayan tenido cargo docente porque fueron docentes capacitados para hacerlo. Eso los impide de realizar su tarea docente frente a un taller que tengamos la disposición. No, pero el resto de la ciudadanía puede concluir reflexiones como la que le acabo de hacer. Aquel que milita tiene el premio de conseguir un cargo. No, no, no. Yo estoy haciendo razonamiento por la negativa. Aquel que milita no tiene la posibilidad de desarrollarlo frente a la tarea que está capacitado para desarrollar. Hay una solución. Como hay algún concurso o un sorteo, tiene la posibilidad. Ese paso que sería el garantista no existió. Bueno, sí, está bien. Es lo que a lo mejor debemos avanzar y corregir para quedarnos tranquilos. Pero hay que, pero a mí, perdón que insista con esto, porque es algo que me cuesta un poco entender la lógica. Si ya existe, está regulado que se ingrese por concurso y por sorteo, usted lo decía, ya existe esto. Sí. ¿Por qué apelar a la contratación directa? Yo lo que decía, en Florida lo que existe, el único mecanismo que existe por fuera como excepción y está aprobado y no es generado por esta administración ni por las dos anteriores, es la herramienta de obra docente que se utiliza como lo único que se termina informando como designación directa. ¿Pero por qué entonces no se utiliza el sorteo para evitar justamente esto que decía Ana, que se puedan dar contrataciones discrecionales? Muchas veces surge la necesidad en una localidad bien alejada de que existe la posibilidad y hay el único docente que incluso los mismos grupos organizados dicen, bueno, este puede ser el docente que nos dé ese taller y por solo, pero sí, seguramente. Pero ¿qué pasa si... Sería mucho más fácil si generamos el sorteo de esa persona que está capacitada en un régimen de obra docente que está establecido, está estipulado y lo vamos haciendo específicamente, pero no lo hacemos como criterio de premiar al militante, lo hacemos como criterio de cubrir la... Claro, eso puede estar en tela de juicio, porque yo me pregunto, ¿a quién elige usted si tiene dos candidatos para un cargo decente, uno militó para que usted gane la intendencia y el otro no? Bueno, yo no elijo, en realidad viene la sugerencia directa, pero en ese sentido podríamos generar un sistema de elección, de sorteo o de oposición y mérito de manera de tomar una decisión entre dos. ¿Y lo va a hacer? Porque podemos hacerlo, lo podrían haber hecho antes y sin embargo no está hecho ahora. Bueno, sí, creo que es parte de lo que tenemos que ordenar y lo bueno de este debate es que permite ver lo que nos queda por mejorar, seguir mejorándolo. En contrato a la función pública, en Florida no ha habido ningún ingreso a la función pública, ingreso a la función pública, de contrato de función pública que haya sido o por sorteo, que haya sido, si no es por sorteo o por oposición y mérito. En realidad en esta última gestión ha habido 22 ingresos que fueron de inspectores, de cuerpo inspectivo y un proceso largo acompañado por la UNASEBI y por la Oficina Nacional de Servicio Civil en contrato a la función pública. A la pregunta inicial, lo que nos queda por resolver es el tema, el único contrato de agrado docente que genera estos números que la Oficina Nacional de Servicio Civil recibe. También dijo que había otros como que él, si moría un fue un... Esos son acuerdos gremiales que también existen, exacto, como designación directa, hay un artículo previsto que frente al fallecimiento de un funcionario municipal, la cónyuge o un hijo de primera línea de consanguinidad tiene el derecho a ingresar. ¿No se suspende por lluvia la fiesta hoy en el pueblo? Esperemos que no, esperemos que no. No, no, no creo. En Cardal, ahora el mediodía, se hace el acto oficial de inauguración del ferrocarril central con la presidencia del presidente de la República. ¿Cómo está la 77 para llegar hasta ahí? Está brava. Está brava, ¿no? Está brava, sí, está difícil, pero bueno, está en obra, empezó en obra desde el sur hacia el norte y esperemos que sea una de las tantas rutas que quede a nuevo. Respecto a la seguridad en el trazado del ferrocarril central, por lo pronto en lo que respecta a Florida, ¿cómo vienen siguiendo eso que era uno de los aspectos que faltaba? Venimos siguiendo con mucha tensión y sobre todo con generar desde la escuela de tránsito nuestra y con todos los esfuerzos de la concientización de que ahora va a pasar un tren y por más allá de que las señalizaciones son modernas y demás, todo arranca y termina con la precaución de todos nosotros cuando estemos circulando y atravesando la vía férrea. ¿Los cruces en Florida son con barrera o son con otras señalizaciones? Hay algunos que son a desnivel, otros son con barreras y sobre todo las varias localidades que atraviesa toda la vía central que en Florida es el tramo más largo. Y bueno, estamos un poquito preocupados al arranque de todo eso, esperemos que se haga con esta transición y nos vayamos entendiendo de la relevancia y del problema que puede ocasionar. ¿Pero le parece que la seguridad es suficiente a la que sea? Sí, la medida de la tecnología y las medidas adoptadas son, depende de vuelta de nuestra cultura y de nuestra concientización frente al riesgo que estamos asumiendo. Intendente Guillermo López, muchas gracias por haber venido. Muy amable. Muchas gracias. Hacemos un corte, al regreso conversamos con uno de los precandidatos del Partido Colorado, Robert Silva. Allá venimos. Gracias.